¡Vamos al siguiente! ¡Berry Night! ¡Tos calores le dejan un beso bajo sudado! Se la dedico a Andrés Canedo, que me los pegó hoy. ¡Lo felicito! Imagina que se los pegó hoy. Amiga, no lo voltea a mirar más. ¡Ah, se la vaya a perdonar! Se lo último ya en Guadalajas. Las personas... A mí no me ha hecho mentiras. Eso no es nada, le pasa a cualquier persona. ¡Alzame la mano! Al que le han metido cachos. Mirá lo que le pasa a la tía Chaki. Y usted va y se dirige a Gogle. Y busca que esta nazca. Un aparato feo. Inmundo. Un garrapio. No se vayan a preocupar, que ya viene este. ¡No se vayan a preocupar, que ya viene este! ¡No se vayan a preocupar, que ya viene este! ¡No se vayan a preocupar, que ya viene este! ¡Tira el reggaetón! De engañarme y de imponerme entre la gente. Y cuando te llamaban, Eulídez, hágame el pase de Nokia. Y cuando te llamaban, memoria de Dios, Y cuando te llamaban, me lo creyendo que te llamaban, Porque se me ha dado el lucho de la voz, Cuando te llamaban, me lo creyendo que te llamaban, Y cuando te llamaban, me lo creyendo que te llamaban. ¿Una yuca o un llorón? ¿Una qué? ¿Una yuca? ¿Una yuca? Water, water es agua. ¡Una yuca! ¡Una yuca! ¡Una yuca! Los señores, ¿eso qué es? ¿Y de la mujer lo dicen? ¡Aguí a ti! ¿Qué dijiste, mami? Y esto queda. ¿No? ¡Viva la chucha!